El atún rico es TUNI, el atún rico es TUNI, TUNI TUNI ¿Qué tal familia Auxo? ¿Cómo están? Mi nombre es Joaquín Ágera, soy el chef de TUNI y el día de hoy les voy a enseñar a preparar un emparedado de zanahoria con uno de los dos productos estrella TUNI que tienen en tienda que son el pouch agua y el pouch a aceite Nos vamos a cocinar Zanahoria Pouch TUNI en aceite Limón Mostaza Mayonesa Mezclamos Sal y pimienta Mezclamos de nuevo Pues muy bien, vamos a montar nuestro emparedado con nuestro relleno de atún tuní en aceite Pues muy bien familia Auxo, así quedó nuestro emparedado de zanahoria con pouch en aceite TUNI Prepárenlo, comprenlo en Oxo y recuerden Lo más bueno es fresco, lo más fresco es rico Y lo más rico es TUNI El atún rico es TUNI El atún rico es TUNI TUNI TUNI